Las apariencias siempre engañan, siempre dañan, siempre juzgame te juzgo bueno o malo Las apariencias siempre engañan, siempre dañan, siempre juzgame te juzgo bueno o malo son patrañas Mira ese cabrón como va caminando, mira ese cabrón otra vez está fumando Y no le paro nunca cambia que dice que es culero, bien marihuanero Mira nada más la finta del ratero pero no saben y nunca sabrán Hablan y hablan nomás por hablar bla 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 Pero no los oigo ni los veo, tal vez de arriba los meo Pulan el trofeo que gané con mi rapeo, aunque suene feo, mi lugar yo lo peleo Neta le batallo y ese miso callo, de tantas bocas sueltas que callo Pensando en lo que dices, lo que haces y en lo que eres de verdad Te abriste los ojos, te diste cuenta que solo eres falsedad La única verdad es que ni piensas, que ni piensas, que ni piensas en cambiar Las apariencias Siempre engaña, siempre daña, siempre juzgame, te juzgo, bueno o malo son patrañas Las apariencias Siempre engaña, siempre daña, siempre juzgame, te juzgo, bueno o malo son patrañas Juzgame, juzgame Juzgame Este sonido te aloca, provoca Que se llenen de verdades Tus oídos y tu boca Como cola loca Esa siempre es la realidad, esa siempre es la realidad, mi realidad, tu realidad, siempre me da igual Pero te metes conmigo, entonces si te irá muy mal Las apariencias Siempre engaña, siempre daña, siempre juzgame, te juzgo, bueno o malo son patrañas Las apariencias Siempre engaña, siempre daña, siempre juzgame, te juzgo, bueno o malo son patrañas Las apariencias